Ya no te siento porque este cuento yo Le borré lo que quedaba y esos celos que me daban Ya no, ya no No te extraño aunque pase el tiempo Yo ya ni pienso en llamarte Yo no hay ganas de escucharte Ya no, ya no Te necesito, pero te necesito La verdad es que yo te miento Porque estoy cansada de sufrir La verdad es que si te quiero Contigo tengo sueños hasta el fin La verdad es que yo te amo Por más que quiera evitarlo La verdad es que yo te amo No te necesito, pero te necesito Olvídalo, quisiera olvidarlo La verdad es que yo te miento Porque estoy cansada de sufrir Por más que quiera evitarlo No te necesito, pero te necesito